Va llegando el fin de año y lo primero es tu balance en general, en lo personal. ¿Qué año ha sido para ti a nivel de club, a nivel de selección? A nivel de club creo que me fue bien. Quisimos llegar a la final pero no se pudo. Pero bueno, el objetivo de entrar a una Copa Libertadores todavía está ahí. Está latente para mis compañeros. Y a nivel de selección creo que lo terminamos bien. No lo empezamos bien pero lo hemos terminado bien en zona de arriba tratando de lograr ese cupo que tanto anhelamos. Terminé jugando en mi club y terminé jugando en la selección que era lo que anhelaba. No voy a continuar en Vallejo. Yo se lo hice saber a Chemo hace días. Le agradecí mucho por darme la oportunidad de pertenecer a un lindo grupo. A darme la oportunidad de pertenecer a Vallejo. ¿Podemos saber cuál es tu destino ahora? Está todo encaminado para ir al club Alianza Lima. Esperemos que en estos días se cierre el tema de una vez. Tuviste la suerte de estar en el Estadio Nacional el día de la final, el día que Alianza consiguió el título. Se vieron fotos ahí en redes sociales con los hinchas y la gente ya especulaba. Porque Jan Ferrari había salido a decir que estaba prácticamente encaminada a las conversaciones contigo. Pero cuando se vieron esas fotos en las redes sociales, uno empezó a creer que ya lo de universitario se caía de todas maneras. Pero si hubo una comunicación con Jan Ferrari o nunca la hubo? Yo me tomo fotos con todos los hinchas. Al final los hinchas más me reconocen a mí por la selección que por algún club. Bueno, Jan dijo eso, lo dijo por redes sociales. Sí hubo comunicación, pero después ya él cerró el tema. Y yo ya no puedo hablar más de ese tema porque ya él lo cerró por redes sociales. Volver a la Copa de Libertadores, ¿no? También es un reto grande. Primero ganarme un puesto. Bueno, si se da, que todavía no está predado por hecho. Pero si se da, primero ganarme un puesto. Y segundo es que, lo que siempre digo, los equipos coruanos hemos tenido el déficit de no pasar la primera ronda. De no dar buena impresión. Y creo que eso es lo que va a querer Alianza Lima, lo que va a querer Cristal y todos los demás que compitan en la Libertadores. ¿Cómo afrontar estas cuatro fechas que nos quedan, estos cuatro partidos que nos quedan? Son tres puntos vitales. Yo les digo que a mis compañeros siempre, si ganamos estos tres puntos, lo siguiente van a ser lo mejor que nos va a pasar. Y vamos a estar con el estado anímico arriba. Y nadie nos va a bajar.